Sacan ese balón, le llega Ricky Añez, se equivoca el portero, ahora agarrate porque está Juel, Amoroso, Amoroso la tiene, Amoroso la tiene, liquida esta, Ricky Añez, el palo, el palo le dice, no lo tenía Royal Party para dar la vuelta Kiko. Así es, gran jugada en el accionar de lo que significa esta jugada entre Amoroso y el jugador Añez, muy buena sociedad, la profundidad, la definición, pero el parante le dijo, no hay Royal Party.